Yo soy Pedro Justo y esto es Justo a Tiempo. Quiero recordarte que estamos trabajando la elaboración del duelo y que esta es otra sesión en este camino que juntos estamos recorriendo. Quiero hablarte del segundo paso de la elaboración del duelo, que es rabia o enojo. Comúnmente la rabia y el enojo son consecuencia de la impotencia. Por eso cuando estamos muy enojados o tenemos mucha rabia, simplemente estamos expresando nuestra impotencia. Claro, o también estamos expresando nuestro miedo. Siempre que nos enojamos o siempre que nos colmamos de rabia o hay dentro de nosotros impotencia o un miedo terrible. Y en este caso se vale, se vale, se vale que tengas un miedo inmenso a la pérdida. Que tengas un miedo inmenso a estar solo o a estar sola. Que tengas un miedo inmenso a que lo que tenías, que hacía parte de tu seguridad, ya eso no esté y de alguna manera te sientas inseguro o desasegurado por la pérdida. Puede que tú en este momento estés pasando por esa situación. En lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo profesional, en lo que concierne a tu salud, en lo que concierne a tus sentimientos, en lo que concierne a tus relaciones familiares, en lo que concierne a tu economía, a tu trabajo, a tus negocios, a tus empresas, a eso que estabas emprendiendo y que a razón de esta situación se vino abajo. Y ese miedo, esa inseguridad, esa impotencia, se vuelve rabia, se vuelve enojo. Incluso no sé si te ha pasado que ante la pérdida, el primero que tiene que pagar los platos rotos es Dios. Porque comienzas a responsabilizar a Dios de lo que has perdido, de lo que se ha roto, del abandono que estás experimentando, de la muerte de tu ser querido. Y el pobre Dios, el pobre Dios, tiene que estar ahí, dejándose acusar por ti. Y tú muerto de rabia, y tú completamente descompuesto, y tú tremendamente enojado diciéndole a Dios, Dios, estoy bravo contigo, porque tú lo podías evitar y no lo evitaste. Porque tú podías ayudarme y no me ayudaste. Porque tú podías hacer algo para que eso no sucediera y no hiciste nada. Y tú comienzas a juzgar y a señalar a Dios como si Él fuera un irresponsable, un inepto, como si Él, en vez de comprometerse con la causa de tu vida, se hubiera despistado, o se hubiera desinteresado, o se hubiera olvidado de ti. Y eso hace parte de tu proceso en la elaboración de tu duelo. Dios, tú te puedes enojar con Dios, y Dios va a estar ahí, escuchando tus reproches y tus reclamos. Pero créeme, que el corazón de Dios no va a cambiar. Escuchará tus reproches y tus reclamos. Comprenderá tu rabia y tu enojo. Y estará ahí para que cuando pase esta etapa de la elaboración de tu duelo, tengas a quien acudir y en quien aferrarte. ¡Gracias!